El marco del VIII Congreso Técnico Bananero de Colombia, organizado por Augura, fue el primer acto oficial del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, donde resaltó que la principal apuesta de la cartera será el aumentar la productividad del sector agropecuario del país. La productividad del sector bananero en Colombia son 2.000 cajas por hectárea, Ecuador creo que tiene 3.000, el sector maicero en Colombia tiene una productividad en promedio de 5.5 toneladas por hectárea, mientras la de Estados Unidos o Brasil o Argentina puede ser del orden de 12 toneladas por hectárea. Hay otros sectores como el cafetero que han estado más o menos alrededor de 18 sacos por hectárea, mientras que Brasil puede tener un poco más de 20, 25 sacos. Es decir, hay una deficiencia en las productividades a lo largo, digamos, del sector agropecuario que tenemos que trabajar en eso. El presidente de Educación ha sido muy claro, hay que buscar mejorar la productividad del campo colombiano para poder ser competitivos y ser competitivos significa tener la posibilidad de poder sustituir las importaciones. Asimismo, fue muy enfático en decir que realizará una intervención de fondo en la cartera agropecuaria y sus entidades adscritas y vinculadas, refiriéndose a la necesidad de que instituciones como el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el Banco Agrario tengan cambios sustanciales en sus gobiernos corporativos. Tenemos que hacer una intervención muy fuerte en las entidades del ministerio. El ministerio se volvió una entidad que está en función del gobierno y no de los sectores agropecuarios. Tenemos que promover, por ejemplo, la certificación de granjas bioseguras en ganadería, en avicultura y en porcicultura o de predios libres de plagas y enfermedades como un premio para aquellos que quieran acceder al crédito. Eso es bien importante porque si no fomentamos, si no damos un poquito de garrote a la hora de manejar la sanidad animal y vegetal va a ser muy difícil digamos que seamos productivos. Aquel que tenga el cultivo o el predio más libre de enfermedades y plagas debería tener, por ejemplo, un descuento en tasa de interés porque ese es un cultivo o un predio que generaría menos riesgo de cartera para el banco en la medida en que no va a tener problemas en futuro para poder, digamos, sacar su producción. Para el caso del ICA, el jefe de la cartera agropecuaria reveló que habrá una reforma para que la entidad se enfoque en una política de sanidad animal y vegetal eficiente que permita una verdadera oferta agroexportadora. El ICA tiene que proteger el estatus sanitario de Colombia y promover la admisibilidad sanitaria de los productos agropecuarios que aquí producimos, porque si no, no vamos a poder, digamos, ingresar a los mercados internacionales y poder, como les digo, aprovechar los tratados de libre comercio. Adicionalmente se activarán todos los mecanismos de defensa comercial para proteger los productos sensibles. Durante su intervención en el VIII Congreso Técnico Bananero de Augura, que se realizó en la capital del departamento de Magdalena, Valencia Pinzón también invitó a Augura y a sus afiliados a trabajar por el aumento de los niveles de productividad que están, según cifras del gremio, en 2.069.593 toneladas. Finalmente, pues cuente con este ministerio, cuente con este ministerio, como les digo, vamos a gestionar lo que sea posible, no lo que sea imposible. Tenemos que hacer propuestas viables, no demagógicas y aquí vamos a trabajar muy duro, 24 horas, solamente tenemos cuatro años, como usted bien lo mencionó, para poderle responder al campo colombiano. ¡Gracias!